El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, se ha reunido con empresarios de la industria turística en Arcos de la Frontera. El evento, que ha tenido lugar en el Club de Golf Arcos Garden, ha servido para trasladarle a los agentes privados las nuevas líneas de actuación de la consejería. Los empresarios con los que tuvo lugar la reunión escucharon las palabras de Luciano Alonso explicando grandes proyectos que suponen unas magníficas herramientas como el Andalucía Lab o la Comunidad Turística Virtual, así como ideas hechas realidad como el nuevo Plan de Calidad Turística o el innovador Plan de Marketing que ayuda a los agentes privados a adaptarse al turista del siglo XXI. La primera reflexión que quiero trasladarle a los empresarios de Arcos es que vamos a tener un verano con perspectivas mejores que 2009. Pero si esto es así, si esto significa animar más ni menos que tenemos el liderazgo del turismo nacional, es decir, somos la comunidad autónoma, líder indiscutible en el mercado nacional y somos los terceros a nivel internacional, vengo a decirles que para seguir siendo líderes el turista del siglo XXI ha cambiado y para mantener ese liderazgo nosotros, los empresarios, los trabajadores y las instituciones tenemos que cambiar. El titular de turismo ha hecho saber a los empresarios la importancia de crear productos novedosos, auténticos e innovadores que aprovechen la singularidad del destino mediante iniciativas y programas basados en la cooperación público-privada. Hace 40 años cuando empieza el turismo de masa había muy pocos destinos. Ahora hay muchos destinos compitiendo abiertamente con nosotros. Por tanto, en la medida que nosotros ponemos en marcha diversificación de la oferta, en la medida que ponemos la oferta de calidad, que creamos nuevos productos, junto a los que ya tenemos, sin perder nuestras señas de identidad ni nuestra singularidad, somos más competitivos. De ahí nacen todas las iniciativas de turismo sostenible, de ahí nacen las iniciativas que tenemos puestas en la provincia de Cádiz. De ahí nacen lo que están haciendo muchos alcaldes y alcaldesas y los empresarios, que ya no confunden un embellecimiento con una creación de producto. Mientras el embellecimiento mejora lo ya existente, la diversificación crea nuevos productos que se adoptan a los nuevos tiempos. El Plan de Calidad Turística de Andalucía es el instrumento fundamental para potenciar la excelencia y consolidar así el destino de nuestra región frente a los competidores. Con este plan se impulsa la formación de profesionales de la industria y se promueve la implantación y uso de los sistemas de certificación de empresas y servicios.